Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Hoy, esta mañana, conversamos nuevamente sobre la educación porque si bien es un derecho que está garantizado en la Constitución, muchas veces el ambiente, la infraestructura que debiera albergar, acoger a este derecho para que se pueda desarrollar, muchas veces no es la más adecuada o ni siquiera existe. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre infraestructura educativa. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. La educación, un tema de permanente preocupación en las gestiones de gobierno. Preocupación que, sin embargo, parece solo debatirse por todos cuando la agenda mediática la torna más visible. De esa forma parece que solo se habla de las necesidades del sector a inicios del año escolar cuando las editoriales apuntan a hacer su agosto en abril o cuando algún escándalo la pone en las primeras planas. Hablamos de la cantidad y los costos de los útiles escolares, los precios de las matrículas y hasta de la obligatoriedad de los uniformes. Pero nada de esto puede desarrollarse sin una infraestructura adecuada, sin un espacio que albergue las mejores intenciones de apuntar a una educación de calidad. La Constitución Política señala como finalidad de la educación en el artículo 13 al desarrollo integral de la persona. Es deber del Estado, dice en su artículo 16, asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación. Y continúa en el artículo 17, refiriendo que el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Y hasta ahí todo bien. Sin embargo, ya no es noticia la situación calamitosa de colegios que, año a año, abren aún así sus puertas a los cientos de estudiantes que acuden pese a que las condiciones puedan poner en riesgo sus vidas. Condiciones que acaban por dejar en el papel lo que se tiene por derecho. La infraestructura educativa debiera ser en ese sentido una prioridad en los temas por atender del sector. Pero lo cierto es que no había un registro que ubique por región el número y el estado de los colegios que concentra. En menos palabras, no había cómo saber cuántos eran, dónde estaban y qué tan mal estaban los colegios en mal estado. Por ello, un grupo de investigadores convocados por el Ministerio de Educación puso en marcha un piloto para poder levantar información que sirva de mapa en las políticas respecto de la infraestructura educativa. Información que parece haber rendido bien las cuentas y que si todo camina como debe, podría por fin dar luces en un tema en el que, debiendo ser lumbrera, parece habíamos estado a oscuras. Infraestructura educativa no solo es el ambiente que acoge, sino también es el que brinda las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del estudiante. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Vanetti Molinero, y es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Hoy en Tus Derechos hablamos de educación e infraestructura educativa. Volvemos. Estamos de regreso en Tus Derechos esta mañana para hablar de educación. Habíamos ya dedicado un primer programa a este punto, a este tema, pero se nos había quedado aún mucho tema por discutir en la conversación, sobre todo porque es un derecho que garantiza la Constitución, pero ¿qué pasa cuando este derecho garantizado? En un documento como la Constitución Política del Perú, el niño acude al colegio y las condiciones para estudiar no son las adecuadas. En ese sentido, nos acompaña esta mañana Vanetti Molinero, y es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, que nos acompañó en un primer momento y ahora está nuevamente con nosotros. Vanetti, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar ahora, o enfocar ahora un poco el tema respecto de la infraestructura educativa. Vamos a hablar también de calidad. Me comentabas ahí algunos datos interesantes que podríamos comentarlo más adelante, pero quería saber cómo estamos respecto de la infraestructura educativa. Entiendo que en mayo el presidente Ollanta Humala asignó un presupuesto importante para este punto, para ser ejecutado por los gobiernos locales, regionales y provinciales. ¿Tienen ustedes seguimiento de ese tema? Sí, bueno, desde el Ministerio de Educación hay una oficina específica que ve todo el tema de infraestructura educativa. Yo te puedo ir contando algunas cosas, digamos, pero no tengo los datos exactos. Y desde esta línea lo que se ha estado viendo desde el Ministerio de Educación es que las nuevas instituciones de educación inicial que se van creando, también no solamente es crear la plaza, sino también asegurar de que se cree la infraestructura educativa y que tiene que ser una infraestructura que reúna las condiciones para dar un servicio de calidad a los niños pequeños. Claro, la primera infancia es un ambiente diferente. Es diferente, es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido ha habido transferencias importantes que se han hecho el año pasado, para los gobiernos regionales, para la construcción de locales escolares en educación inicial. Entonces, ahí es importante, sobre todo para los padres de familia también, que a veces buscan un servicio educativo de educación inicial, es importante ver, uno, que la infraestructura esté adecuada a la edad de los niños. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que los baños se adecúen... A los niños pequeñitos. A los niños pequeños, ¿no? Que puedan haber espacios externos para que los niños jueguen, porque si no hay espacios externos, eso significa que los niños van a estar solamente sentados y quietos, y eso no va de acuerdo al enfoque de educación inicial y cómo se trabaja, ¿no? Lo otro que es importante que los padres tengan en cuenta es que las aulas también tengan un espacio amplio, ¿no? Nosotros estamos hablando de 60 metros cuadrados, como mínimo, si es que tenemos 25 niños en cada aula, ¿no? Entonces, dos metros... Es un estándar, ¿no? Sí, el estándar que se da es dos metros cuadrados por niño, que es lo que tenemos que asegurar para que el niño pueda moverse, pueda estar en condiciones de comodidad, de confort, ¿no? Otro tema que también se está asegurando es el tema de la iluminación, el tema del confort térmico, ¿no? O sea, en zonas frías, ¿cómo hacer? Y ahí se están haciendo algunos avances importantes para ver cómo hacemos para que la temperatura pueda conservarse mejor, ¿no? Y los chicos tengan un confort térmico para poder aprender mejor, porque, digamos, la infraestructura, si bien es un factor que apunta en el tema de mejora de aprendizaje, es un factor también importante, ¿no? Es que, claro, lo que me comentas son, digamos, proyectos o ideas o el ideal de la infraestructura que debería acoger a los pequeños que se inician en la etapa escolar, pero lo cierto es que sin ir muy lejos, a lo mejor en zonas periféricas de aquí de Lima, de la capital, no se dan ni siquiera esas condiciones. No hay esos 60 metros cuadrados y si los hay, a lo mejor es toda la escuela. O es toda la escuela. Entonces, ahí es importante lo que tú señalas, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que, sobre todo, ha crecido una oferta educativa privada pequeña, ¿no? Que, digamos, han obtenido licencias de funcionamiento sin a veces reunir las condiciones o a veces también somos un país bastante informal, ¿no? Son casas adecuadas. Claro, al momento de pedir mi licencia presento ciertas condiciones, pero luego que me dan la licencia lo que hago es comienzo a partir el espacio, ¿no? Mi licencia yo presenté con dos aulas y de pronto creo cuatro aulas en lo que tenía dos, ¿no? Entonces, ahí termino asinando a los niños y ahí, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que los principales reguladores que tienen que haber son los padres de familia. O sea, un padre de familia cuando va a un servicio educativo tiene que pedir ver los espacios, ¿no? No solamente es que me atiendan en la dirección y solamente veo ese primer espacio, sino ver cómo son los baños, porque los baños me dicen mucho del cuidado que va a recibir mi niño, ¿no? Cómo están los baños, cómo están las condiciones, hay espacios externos o no. Y si yo veo que no reúne esas condiciones, tengo que buscar otro. ¿A dónde acudo? ¿Buscar otro o a dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo denunciar una situación así? Una situación irregular, digamos, en las UGELs, para todo lo que es lo privado, en todas las UGELs de Lima se ha creado una instancia, ¿no? Que recoge las denuncias que tiene que ver con el mal funcionamiento de instituciones educativas privadas, ¿ya? Pero lo importante es que un padre de familia, o sea, tiene que velar por el derecho de su hijo a la educación. Entonces, si yo tengo que ver que mi hijo accede a la educación, tengo que velar y asegurarme de que sea una educación de calidad, ¿no? Y sobre todo si yo estoy pensando pagar ese servicio, si estoy yendo a una oferta privada, tengo que tomarme el tiempo para asegurarme realmente que me están dando un servicio de calidad y que no me están estafando, ¿no? Porque lo que vemos es que muchas veces, o los padres de familia, no nos tomamos el tiempo de exigir por el servicio o a veces no sabemos qué es calidad en educación inicial. Entonces, otra de las cosas saliendo del tema de infraestructura que nosotros hemos visto en los últimos años es que se ha academizado mucho esto lo que es el nivel de educación inicial. Entonces, para un papá calidad en educación inicial a veces es que el niño haga muchas tareas, ¿no? Que el niño aprenda, salga de inicial leyendo y escribiendo. Entonces, eso para un papá a veces es entendido como, ah, este es un servicio de calidad. Claro, o a lo mejor una mensualidad abultada, pues ya lo entienden como que es sinónimo de alta calidad, ¿no? Exacto. Y no necesariamente iba a una de la mano del otro. Así es. Entonces, es importante, por eso la vez pasada yo te comentaba que habíamos creado esta página web para papás, ¿no? Donde se está dando información, que es esta de permiso para ser niño. Entonces, en esta página, por ejemplo, ahí le estamos ayudando a dar a los papás algunos tips, ¿no? De cómo identificar que un centro educativo es de calidad. Entonces, ahí yo ya tengo elementos, criterios, cosa que al momento de elegir el centro educativo para mi hijo yo puedo mirar si reúne o no reúne con esos criterios de calidad, ¿no? Pero bueno, ahora, para tener aún más información respecto de esta calidad, ahora por lo menos a nivel de redes sociales se está manejando un ranking que ha levantado, tras un estudio de rendimiento universitario, la PUC, ¿no? Sí, la Universidad Católica. Claro, la Católica ha levantado un estudio, hay otro estudio que ha hecho la Ruiz de Montoya, ¿no? Que ese es el que manejan ustedes. ¿Y qué han conocido con esos datos? Ese estudio es bastante interesante porque se ha aplicado en, bueno, en la parte de Ventanilla, en Pachacútec y en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Entonces, ha levantado ahí información sobre calidad educativa de los servicios de educación inicial, públicos y privados, ¿no? Y se evalúa en calidad todo el tema de las interacciones, el tema de las oportunidades educativas que reciben los niños, el tema de las interacciones, ¿no? Y lo que arroja este estudio es que la calidad de la educación pública en esos lugares está por debajo de la calidad de la educación privada. Perdón, de la privada está por debajo de la educación pública. De la educación pública. Entonces, eso ya es una alerta, porque hay muchos papás que ahí deben estar haciendo grandes esfuerzos por enviar a sus hijos a la educación privada pensando que es mejor que la educación pública y no necesariamente es así, ¿no? Y esos estudios, porque no son públicos, en todo caso, para conocerlos más, ¿cómo podemos acceder a ese tipo de información? Claro, ahora lo que nosotros hemos hecho es colgar en esta página web de Permiso para Hacer Niño los resultados, ¿no? Resumidos de este estudio, ¿no? Para que los padres de familia puedan conocerlo. Y el próximo año, como Ministerio de Educación, nosotros estamos haciendo una evaluación nacional de la calidad de la educación inicial a nivel nacional. Claro, porque lo que te voy a decir, porque es una pequeña muestra, pero que no nos dice, nos da un mapeo general de cómo estamos, por lo menos nosotros mismos, ¿no? Porque ya si nos vamos a comparar, pues empezamos mal, ¿no? Pero por lo menos de nosotros mismos, porque muchas veces quieres poner mejores colegios o así en la web y te salen los mejores colegios, pero por más caros, no porque realmente lo sean. Yo creo que esto, por lo menos lo que comenta la Universidad Católica, nos cambia un poco la percepción inicial. Uno pensar los colegios más caros a lo mejor están en el top 10 y no necesariamente, y hay que decirlo, es el colegio presidente de la República, algo así. El colegio mayor. El colegio mayor es el que está liderando el ranking con una excelencia en el rendimiento de los niños ya en etapa universitaria, en estudios generales, pues que les ha dado ese resultado. Banetti, siempre nos quedamos con ganas de conversar más, y es que estos temas en realidad son los más urgentes, son los más importantes, pero a veces no se atienden en la agenda mediática como se debiera. Te prometemos siempre continuar con estos comentarios, con estas conversaciones, pero de momento nos quedamos por aquí nomás. Muchas gracias Banetti, ha sido Banetti Molinero, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos conversando sobre este tema, sobre este sector. Hoy la educación de tus derechos.